Medios de Texas divulgaron un nuevo video en el que se ve a múltiples policías armados esperando en un pasillo de dos aulas de la escuela de la localidad de Ubalde, donde ocurría el tiroteo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestras el pasado 24 de mayo. Los oficiales habrían esperado cerca de una hora, pese a que las puertas al parecer nunca estuvieron cerradas, según el diario Austin Statesman y el canal KVE-TV, que publicaron la noche del 20 de junio las imágenes. Esto se suma a las quejas de padres que desde el mismo día de la masacre suplicaron a los agentes que entraran a la escuela y han cuestionado desde entonces la demora de las autoridades para hacerlo. Las investigaciones señalan que pasaron al menos 77 minutos entre la entrada del autor del tiroteo, Salvador Ramos, y su muerte abatido por los oficiales. Los oficiales en el pasillo querían entrar de inmediato a las aulas 112 y 112, que estaban interconectadas, y donde incluso estaba la hija de un oficial, pero no estaba claro quién estaba a cargo. Un agente especial que llegó a la escena unos 20 minutos después del despliegue inicial preguntó a los policías si había niños adentro y le respondieron que sí y que debían entrar. Sin embargo, quien estuviera a cargo determinaría la entrada, así lo aseguró el Texas Tribune. Después de ese comentario, pasó casi otra hora antes de que un equipo táctico de la patrulla fronteriza rompiera las puertas del salón de clases y matara al pistolero. Las autoridades han compartido información contradictoria sobre quién estaba a cargo, quién confrontó al tirador y cuándo. En medio de la polémica está el jefe de policía de las escuelas de Ubalde, Pete Arredondo, quien aseguró que las puertas sí estaban cerradas y se estaba a la espera de una llave maestra.